Querido Edson, queridos mexicanos, bienvenido a Amsterdam, tu nuevo hogar en los próximos años. Déjame hacerte una pequeña introducción. Aunque México está muy lejos, no somos tan diferentes. Ustedes tienen a Vicente Fernández, nosotros tenemos a André Haces. Ustedes juegan al béisbol, nosotros patinamos. Ustedes tienen un clima hermoso, nosotros simplemente tenemos clima. A nosotros también nos gusta la comida picante y tenemos una gran pasión en común, el fútbol. Este es nuestro estado, que lleva el nombre del mejor jugador de todos los tiempos. Este es nuestro vestuario. Y estos son nuestros hinchas. Adelio, no jugó para nosotros, pero es nuestro sueño. Sí, muchos jugadores vinieron a la mesa para cumplir sus sueños, para escribir su propio futuro. Ahora le damos la bienvenida a una nueva estrella. Edson, bienvenido a tu nuevo hogar. Bienvenido a tu futuro. El 2 hasta el 2. ¡Gracias!